¡Gracias! 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 ¿Que si quieres grabarle un saludo a su propio? ¿Que si quieres grabarle un saludo a su propio? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No se... Son para el viernes, asi creo que tengo cuanto tiempo para recalcarte Ya, penseme un rato Fíjensele y se acercan a la ventana Sin pegarle un micrófono ¡Pá! 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 ¿Estás cómodo que quieres que le diga? Sí, podría ser este. Eh... 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 Que, bueno, esperamos a Olga, y le quiero que le siga el amante de Dios, que la querimos mucho. Y, eh... Y felicidad. Y felicidad. Y gracias por tener la tuya. Podría ser... ¿Ya? ¿Ya? ¡Pero! ¡Mario! ¿Ya? ¡Póngala! ¡Ya! ¡Mirando la cámara, no mirando la cámara! ¡Ya! Eh... ¡Hola, mi Paula! Eh... Le queremos decir feliz al profesor, y... Gracias por ser nuestra profe jefe. Y la queremos mucho. ¿Sí? ¡Ya! ¡Uy! 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 ーヽ — Suélie! ¡Uy! ¡Uy! ¡ Gracias. 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 ¡Hola! Quiero mandar un saludo, pero... ¿Ya estás grabando? A todo el mundo te grabamos, porque de ahí te voy a grabar. A la seño Miriam. Un saludo para la seño Miriam, que la queremos mucho y es muy buena onda con nosotras. Que es una muy buena profesora. Muy simpática y ojalá la pase muy bien en su día. Y ojalá sea nuestra... Y un saludo para la seña Donina también. Que es muy simpática y muy linda. Y que pronto sea nuestra prefejita. ¡Sí! ¡Maldito! ¡Primero vas! ¡No! ¡Adiós! ¡Con esa parte! ¡Con esa parte! ¡No! ¡Con esa parte! doute... ¡No! ¡Se activan! ¡Por qué! ¡No! ¡Y con esa parte! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.